Música Maestro que en el alma toca jale la puerta a tu tina Aquí llego al ahuecato como nadie se imagina Me vine de portuguesa, cerquitica de marina Y a ganar vallan a paso porque es lo que me fascina Y aquí llego este copero que allí sería la salina Y le vengo a demostrar donde quiera que camina Un copero como yo con diferentes doctrinas Y a donde canta mi pollo se enculeca en la cañina No va a llevar más la rima en la terminación de gina Tú sabes que no es un campo en el verso, lo encamina Así es que yo quería con el alto juarentina Usted lo dejó esta noche, pero por mi esto sardina Mire lo que está diciendo este hombre ya que camina Un copero como yo seguro no como sardina Tienes que reconocer que aquí no traigo letrina Pero usted a todo hijo de Dios no le está cayendo lechina No voy a reconocerlo si le falta vitamina Así es que yo quería demostrarle mi doctrina El burro cuando me tigre si no se viente a su orina Hoy la pareja de oro la coloco en mi vitrina Claro que usted está diciendo con esa carta bien fina Copero si soy copero, claro que yo voy de encima Sabe que soy el copero que en el altar la domina Que se cuenta camarita que usted reyectó morfina Este copero malo con la pantera vitamina Porque el copero Raúl en el altar que se atina Estamos contrabustiendo como nadie se imagina Porque yo soy el copero que si le sobra la espina Claro que yo estoy cantando y soy el que lo domina Yo soy el copero donde quiera que cabina Escúchame camarita la llegada se le lastima Y ahorita en el contrapunto yo rastro más que una linda Este dice que me mata pero nadie se imagina Yo le gané a pandemonio al frío yo José Medina Me vino de aparte de esa tierra la escucha Polina Donde no soy aquella pluma del negate cual y salina Puede ganar donde quiera seguro que usted lo brina Como le vengo diciendo que si tengo razón mina Puede cantar con que sea seguro tu forma de vecina Escúchame camarita ni traigas de donde me diga A mi me da la impresión que este copero no afina Yo me rumba para los cuatro con esta garganta fina Y el trago José Medina cuando yo soy el que me alimina Que este copero maluco le hace falta vitamina Cada rato me repite que me falta vitamina Pero cantando en el arma yo soy el que lo domina Mira lo que está diciendo se parece una gallina De esa cuenta soy un pollo en el que tiene raza fina Usted dice que es un pollo más bien parece a gallina O sea lo que yo quería pero el beso no termina Yo le estoy dando una pena como nadie se imagina Porque al copero maluco le falta la gasolina Claro que soy más sabroso que refresco y catalina Pero yo soy el copero que esta noche lo domina Montado en esta tarima yo no soy el que patina Cantando un contrapunteo si tengo la raza fina